Narciso, tu olor y el fondo del río. Quiero quedarme a tu vera, flor del amor, Narciso. Tu diminuto y yo grande, flor del amor, Narciso. Tu dolor, que es también el dolor mío. Federico García Lorca. Les voy a contar una historia que tiene amor, desamor, eco, palabras, venganza, ira y hasta un epílogo de la pluma de Oscar Wilde. Bienvenidos. Esto es Costa, la contadora. Entre todas las ninfas que había en una montaña, no había ninguna más encantadora que Eco. Solo tenía un defecto. Hablaba demasiado y siempre quería tener la última palabra. Un día estaba Zeus con todas las ninfas y Eco lo empezó a estretener con su charla hasta que llegó Hera, su esposa. Todas salieron huyendo, excepto ¿quién? Eco, la diosa. La escuchó hablar tanto, 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 tanto y vio Hera que era tan viva Eco y que podía engañar a los otros con sus palabras que la castigó. Y le dijo, esa lengua tan ágil que tienes nunca más volveré a engañar. De ahora en adelante no podrás iniciar ninguna conversación ni replicar. Solo vas a poder repetir la última palabra. Cruel castigo para la pobre ninfa. Con el tiempo, Eco se enamoró de un bello cazador que había en el bosque llamado Narciso. El joven tenía un problema. Solo se amaba a sí mismo. La pobre Eco vagaba por valles y por montes en busca de su amado y ahí suspiraba. Cómo deseaba poder hablarle y hacer que él de ella se enamorase también. Un día en la casa, Narciso se alejó y se perdió de sus compañeros. ¿Hay alguien por acá? Gritó buscándola. ¿Por acá? Dijo Eco. Ante tan extraña respuesta, Narciso asombrado miraba y miraba, pero no venía nadie. Acércate, gritó. Y Eco respondió, acércate. Narciso esperó, pero no viendo aparecer a nadie, gritó nuevamente. ¿Por qué estás tan lejos de mí? Lejos de mí, respondió Eco. Acércate, estemos juntos, dijo el joven. Juntos, repitió la ninfa. Eco feliz ante esa respuesta, corrió hacia los brazos de Narciso y este al verla retrocedió y le conminó a pararse diciéndole No me toques, antes muerto que pertenecer. De pertenecer, te repitió Eco. El joven se alejó y la niña se perdió entre la fronda del bosque. Desde entonces, Eco nunca más se dejó ver. Cavernas, ricos, valles y montañas serían su lugar. Su cuerpo se marchitó, se desvaneció y no quedó de ella más que su voz con la que responde todo aquel a quien la llama, ¿no? Pero toda mala acción tiene su castigo y este que el cruel Narciso también lo tuvo. La diosa de la venganza, Némesis, viendo el dolor de Eco, tomó cartas en el asunto. Venga pronto el tiempo en que Narciso comprenda lo que es amar y no ser correspondido, dijo Némesis. En un claro del bosque había una fuente donde el agua era clara y cristalina. Verde hierba a su alrededor crecía y la tranquilidad inundaba el lugar. Un día Narciso, cansado y sediento, llegó hasta la fuente, se inclinó para beber y vio reflejada en el agua su bellísima imagen. Ignorante de su aspecto, puesto que su madre nunca lo había dejado mirarse en un espejo, pensó que ese reflejo era otra persona. Curioso, se inclinó en ese más deseando besar tan bello ser en los labios, pero las aguas movidas en mil ondas lo hicieron desaparecer. Insistió de nuevo y esa vez quedó perfectamente reflejado. Espíritu hermoso, sé que te agrado y tus brazos desean abrazar los míos. Entonces, ¿por qué me huyes? Preguntó Narciso. Las ondas del agua jugaban a aparecer y desaparecer la imagen. ¡Qué comportamiento extraño! Pensaba el joven. Angustiado, rogó que no se fuera. No te vayas, si no puedo tocarte, déjame al menos mirarte. Narciso no podía alejarse de allí y día tras día, uno tras otro, uno tras otro, pasaba las tardes arrodillado sobre ese agua, mirando su propia imagen. El amor que tanto había desesperado lo consumía ahora de tal modo que solo podía suspirar. ¡Ay, ay! Y eco le contestaba ¡Ay, ay! Desesperado y no pudiendo resistir más, se arrojó al abrazo del agua y se ahogó. Con el tiempo, el lugar donde él se arrodillaba a ver su amado rostro, solo quedó un recuerdo. Quedó una flor blanca con el corazón púrpura. Y esa bonita flor, las ninfas del bosque la llamaron Narciso. Hasta aquí es la mitología quien cuenta. Pero el gran Oscar Wilde tiene una reversión de esta historia que es sin duda aún, aún más bella. Dice el inglés. Cuando murió Narciso, las flores de los campos quedaron desoladas y solicitaron al río gotas de agua para llorarlo. ¡Oh! Le respondió el río. Cuando todas mis gotas de agua se transformaran en lágrimas. No tendía suficientes lágrimas yo para llorar a Narciso. Yo lo amaba. ¡Oh! Prosiguieron las flores de los campos. ¿Cómo no ibas a amar a Narciso si era hermoso? ¿Era hermoso? Preguntó el río. Y quién mejor que tú para saberlo, dijeron las flores. Todos los días se inclinaba en tu ribazo, contemplando en tus aguas su belleza. Sí. Pero si yo lo amaba, respondió el río, es porque cuando se inclinaba sobre mí, veía yo en sus ojos el reflejo de mis aguas. ¡Gracias!